América 1, Oncecaldas 1 Un muy buen primer tiempo donde se pudo finalizar el partido pero no se logró completar Un segundo tiempo donde hubo que luchar y guerrar el partido El Oncecaldas se monta, las condiciones del terreno de juego no eran las mejores y hubo que lucharlo Este equipo tiene eso, cuando es con talento, con talento se gana Pero cuando hay que luchar y pelear el partido hay con que pelearlo En el contexto de lo que veníamos ganando, el punto de hoy sirve De los últimos 12 ganamos 10 y de los últimos 4 partidos y de esos 10 puntos 3 partidos fueron de visitante Con el puntaje y con esta remontada de 10 puntos que logramos obtener Quedamos en la pelea para que de aquí en adelante ganamos de local Y seguir haciendo las buenas presentaciones que hacemos de visitante Buen partido el de hoy y empatamos Un fin de semana especial Hoy por esa pelea que estamos en los 8 y mañana la Copa, la final de la Copa Libertadores Gústen al que no le guste, es una final y mañana todo el pueblo americano rendido a sus pies señoritas Porque es la final de la Copa Libertadores Fútbol por doquier América nos tiene contentos, pletóricos de felicidad Porque jugamos hoy, jugamos mañana, jugamos el miércoles Esto es América señores El aguante de hinchas 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 El aguante de hinchas